En esta nueva etapa, pos-elecciones de facultad, lo que se hizo es pedir rectificación o ratificación de sus representantes. Fueron enviados los representantes de cada facultad y esta sería la primera reunión que hay con los representantes que tiene cada facultad en el Consejo Social. El objetivo es una apuesta al día de lo que se está haciendo y contar la proyección, los trabajos que se están haciendo y las funciones de estos. En general, la mayoría son nuevos representantes para trabajar con las facultades. ¿Y justamente en qué aspecto se ha avanzado últimamente desde el Consejo Social? En esta última etapa, lo más fuerte que se está realizando es una entrevista abierta a más o menos 50 o 60 instituciones. Ya hay unos primeros resultados, entonces era socializar estos resultados que son necesidades y demandas de estas instituciones que transmiten a la universidad. Y comenzar a ver qué respuestas se le puede dar desde los instrumentos y acciones, proyectos y programas que la universidad tiene. Está planificado tener ya los resultados de eso para los primeros días de septiembre y hacer una jornada ahí con los integrantes de cada facultad y con los representantes de las instituciones para socializar eso y empezar a diagramar acciones concretas, trabajos, proyectos para dar respuestas a estas necesidades. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina